Música Volvemos a dudarnos Música Es un caos Mudarse a la otra punta del país Cada medio año De verdad Es un rollazo Música ¿Cuántas mudanzas llevamos en lo que va de año? No, no, en este último año hasta ahora O sea, sé de marzo a marzo Eh, seis, cinco Cinco mudanzas Y me parece que Cuatro Van a ser como esto Música Por lo general Este trayecto nos lleva Ocho horas A veces lo tenemos hecho en dos días Parando en Madrid Pero hoy lo vamos a hacer de seguido Porque nos sale esta noche el barco Desde Valencia Son las Diez y diez De la mañana Vamos a ir Música 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 Estamos en Valladolid Acabamos de hacer una parada para Comer Cambiarnos Para conducir Y para mover esto Porque el perro cada vez está teniendo menos sitio Aquí soy Panchi Estás enfadado Y tienes mocos Mira que mocos Bleh Vale, animales del mundo Eh, no podéis entrar Si no venís Ni siquiera acompañado Con vuestros dueños O sea que solo Menos Os lo indico yo Porque a ver Comprendo que no haya educación Para los animales Y no sepáis leer Entonces No se pueden entrar En realidad Es un rollo ¿No? Esto de estar mudándonos Porque nos mudamos Por necesidad Básicamente en verano Aquí O sea en Asturias No hay trabajo Bueno en invierno tampoco Porque creo que En ningún invierno No hemos conseguido trabajo Y en verano En Mallorca Así que nos movemos Para trabajar En lo que sea Y ya no solo es difícil El trabajo Es que es difícil Encontrar un piso Una casa Es muy difícil No sé por qué Este viaje Se me está haciendo Como más No corto Sino ligero Será porque es que Venimos de día Y no sé si vamos a llegar De noche a Valencia Pero creo que no Ya acabamos de pasar A Madrid Hemos estado Como dos meses Buscando piso En Mallorca De hecho María nos va a contar Cuáles son algunos De los requisitos Que te piden Para adquirir un piso Hoy en día Te piden Tener trabajo fijo Para que seas una persona Sería responsable Porque dan por hecho Que una persona Con un trabajo Que no es fijo No es ser irresponsable Una puta mierda La fianza Suele variar Entre uno y dos meses Los hay que se desfasan Y te piden cinco meses Y a lo mejor El piso vale 1500 euros Si tengo para pagarte 1500 euros Por cinco o seis meses Me compro una casa No te la voy a alquilar a ti La mayoría No te deja tener mascota Aunque tengan unos patios De 40 metros cuadrados Que es casi mayor Que la casa Pero no te dejan Tener mascotas Particulares No lo suelen hacer Pero normalmente Inmobiliarias Te exigen Un contrato mínimo De un año Que ya eso depende De el piso que te busques Si es para Trabajar solo el verano O el invierno O si es para Un largo de la estancia También te piden Que les entregues Como una prueba De orina Por si fumas Bebes alcohol Tomas drogas Algo que ya diga esto En algunos Te pone que está Prohibido fumar Que se abstengan Fumadores Y personas con mascotas Lo de las mascotas Lo puedo entender Porque si yo en mi piso Lo tengo recién Todo recién puesto nuevo A lo mejor no quiero Que me rompa el sofá O que se fuma la puerta Pero no fumadores Te estoy pagando 500 euros Para vivir en tu casa Como si me pincho cocaína O sea Te tiene que dar igual Estoy en mi puta casa Aunque sea tuya Pero yo te estoy pagando Alquiler Mínimo 500 euros O 800 Podré fumar Podré beber Me parece absurdo Sabes Exactamente Te piden Solamente le falta pedirte Análisis de sangre Saber si te vas a quedar embarazada Porque a lo mejor El piso es solo para una persona O dos Y a lo mejor no les interesa Que luego tengas un bebé Y que vayas a ser tres en la casa Porque como no dejan mascota A lo mejor no dejan niño En fin Acabamos de llegar a puerto Y lo que se ve básicamente Son camiones subiendo Y ahora una buena fila de coches También vamos a subir Melo ya está estirando las piernas Le vamos a dar a adicionar Y así es como se aparcan los coches en un barco Y ahora nos vamos a dejar a Panchi en su jaula Nos vamos a ver ahora mismo En el camarote Y concluimos aquí el viaje Después de ocho horas de coche Y otra hora más esperando Y no nos han pedido el DNI Ni el pasaporte En ningún momento Entonces la gente entra aquí Como si nada Sin identificación Da igual Yo perdí la cartera Hace cuatro días Y podría haber venido Todo el viaje sin cartera Y no pasaba nada ¿Para qué? Total Concluyendo con lo de los pisos No nos bastaba ya a los jóvenes Con encontrar trabajo Que tampoco podemos encontrar piso Y nos ponen muchas pegas Si estáis de acuerdo Por favor Comentarme en los comentarios Que vosotros tampoco podéis encontrar piso Por lo que sea O que los precios Se salen de órbita Lo siguiente Por un cuchitri de mierda Aquí así Con estas pintas Se acaba el vídeo Y mañana voy a mi casita A ver a mi familia Y estoy muy contenta Y nada más Un besito de los míos A ver a mi familia Y nada más Un besito de los pisos Y nada más